La lista de apellidos que existe en nuestro país es sencillamente interminable. Son muchísimas las personas que nos han dicho, por favor, investiguen acerca de mi apellido, quiero saber de dónde proviene, un poco la historia del mismo. Y pueden creer que hoy veremos ya el episodio número 79 de linajes. 79 apellidos. 79, imagínense. Y tanta gente que le sigue pidiendo a uno, ¿verdad? Es que hay muchísimos, por eso decimos que es interminable. Bueno, para cerrar el año, el equipo de linajes eligió una familia guanacasteca, los briseños. Así que, bueno, presten mucha atención. Los conquistadores españoles venían acompañados por esclavos africanos, quienes les ayudaban en todas sus actividades. Tiempo después, muchos fueron liberados. Y por supuesto que se mezclaron con otras etnias. Y por eso es que hay en toda la región de Centroamérica descendientes libres de esclavos que ya no necesariamente somos negros. En los alrededores de Nicoya, que originalmente era un pueblo indígena, vivían muchos mulatos. Eran mulatos libres, descendientes de antiguos esclavos, que la mayoría de ellos procedían de Nicaragua. Durante el periodo colonial, muchas familias nicaragüenses, de origen mulato, llegaron a la región de Guanacaste en busca de más y mejores tierras para cultivar. Una de estas familias es la familia briseña, que dejó una huella imborrable en Guanacaste y en Costa Rica. Provincia de Nicaragua, año de 1580. En la ciudad de León, vivía don Gaspar de Briseño, español. Hombre adinerado, ambicioso. Su apellido era sinónimo de poder en la sociedad nicaragüense. La familia briseño en León de Nicaragua fue muy importante. Ocuparon los principales cargos, militares y civiles, inclusive eclesiásticos. Como toda familia de esa condición, tenía gran cantidad de esclavos. Como era costumbre en la época, los esclavos de Gaspar empezaron a ser conocidos con el apellido de su amo. En el tiempo, muchos de esos esclavos son liberados y es posible que los hermanos briseños de Rivas desciendan de esos esclavos o inclusive, por qué no, tener sangre de sus amos. Los hermanos briseños nacieron en Rivas, Nicaragua, 150 años después. En 1770, emigraron a la región de Guanacaste. El primero que llegó a Guanacaste fue Luis. Posteriormente se vino su hermano Manuel y después Félix. Los hermanos llegaron en busca de buenas oportunidades. Y dos de ellos las consiguieron. En aquel tiempo, era frecuente que dos hermanos casaran con dos hermanas. En este caso, Luis casó con María del Carmen Viales y Manuel con Mauricia Viales. Ambas eran hijas del capitán Francisco Javier Viales y Margarita Moraga. El capitán Viales tenía mucho, mucho dinero. En aquella época, las familias que tenían bienes suficientes, generalmente daban una dote a sus hijas cuando casaban. La dote era una cantidad de dinero, tierras o hasta joyas, que los padres de la novia le entregaban al novio para contribuir a las cargas matrimoniales. En este caso, María del Carmen y Mauricia recibieron cada una 130 manzanas en un lugar que se llamaba San Lorenzo, más una cantidad de ganado que incluía vacas, terneros, etcétera, lo cual permitía a los maridos llevar una vida más holgada. ¿Qué más podían pedir? Se habían ganado la lotería. Tenían entonces todo lo que necesitaban para convertirse en una de las familias más poderosas de la región de Guanacaste. Y fue así como nacieron los primeros Briseño de Guanacaste. Luis y María del Carmen tuvieron 11 hijos. Y Manuel y Mauricia tuvieron 3. Por otro lado, Félix Briseño, el tercer hermano, contrajo matrimonio en Nicaragua. Tuvo 3 hijos y compró algunas tierras en Nicoya. Toda la descendencia de estas 3 familias se establece originalmente en Nicoya y van avanzando en los diferentes cantones de la región de Guanacasteca. Y ya en el siglo XIX pasa incluso al Valle Central. Actualmente, Briseño es el primer apellido de 5268 costarricenses y el segundo apellido de 5269. Pese a que esta familia era clasificada como mulata por la sangre aformestiza que tenían, llegaron a desempeñar las principales funciones en tiempos de la corona española. Y fue tal además su poder político que una vez alcanzada la independencia fueron los que promovieron la firma de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica en 1825. Y es así como se cierra un capítulo más de la historia de su sangre y la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!